Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La estrella turca, que se presentó con Can Yaman en el Matilde Palace de Budapest, se entregó en cuerpo, mente y alma en el plató del turco. La nueva producción internacional de Disney Plus, que se espera que venda poco entre finales de 2023 y principios de 2024, está llamando la atención de la estrella turca, que se ha estado tomando un descanso hasta ahora. Hace dos semanas, la actriz se tomó un brevísimo descanso de Roma, que poco a poco se ha convertido en una especie de segunda casa, para responder a la invitación de María de Filip y de volver a ser invitada a la CE post aperte. El popular programa de los sábados por la noche de Channel 5. Luego regresó de inmediato a Budapest, Hungría, para interpretar al soldado del Imperio Otomano Balabanade. Como dije al principio, Can se permite muy poca distracción. Y cuando decide desconectarse, casi nunca sale del prestigioso hotel que la recibe en la capital húngara, el Matilde Palace. Muchos afirmaron que el jugador se había tropezado con un pasatiempo extraño, al pasar los fines de semana en algunos de los clubes más exclusivos de Budapest. Nada más lejos de la realidad, Yaman pasa la mayor parte de sus veladas en el restaurante Kalavista, de su hotel, en compañía de sus amigos o amigos distribuidores. Obviamente, hay muchos clientes locales que aprovechan la oportunidad para tomarse algunas selfies con la estrella turca siempre disponible. Sin embargo, anoche, una foto de una hermosa chica compartida en las redes sociales en algunas de las páginas de fans del jugador, llamó la atención de los seguidores. Como puedes imaginar, los rumores de una nueva relación entre Can y la mujer en cuestión comenzaron a circular de inmediato, y los fanáticos intentaron averiguar quién era la chica sexy de su compañía favorita. Después de todo, cuando se trata de Kan Yaman, la búsqueda de chismes es implacable, incluso si en su mayoría, casi siempre, son solo chismes. La chica en cuestión probablemente sea fan del actor y solo le pidió que le tomara una foto. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.